Hola, hoy vamos a hablar de motores de inducción y su principio de funcionamiento. Los motores de inducción funcionan a través del principio de inducción electromagnética. Recordaremos de nuestras primeras clases de máquinas eléctricas, cuando veíamos máquinas rotatorias, que si teníamos dos polos, norte y sur, entre estos se generan las líneas de campo, las cuales van desde un polo hacia el otro. Si insertamos en este campo magnético un conductor y hacemos que este campo magnético sea variable en el tiempo, en nuestro conductor se va a producir un fenómeno que va a inducir una diferencia de potencial en los extremos de éste. Al existir esta diferencia de potencial en los extremos del conductor, nosotros podemos cerrar este circuito a través de un elemento mecánico y al cerrar el circuito, existiendo esta diferencia de potencial, en forma inmediata, se produce lo que se conoce como esa corriente inducida. Al haber corriente circulando por nuestro conductor, se genera un campo electromagnético propio del conductor, el cual interactúa con el campo magnético externo y se genera finalmente una fuerza que hace que este conductor se muera. Ese es el principio de funcionamiento de las máquinas de inducción. Ahora, ¿cómo logramos esto en una máquina? Bueno, a través de la construcción del rotor, donde nuestro estator es exactamente igual al que vimos con las máquinas síncronas, donde a través de los devanados de éste se genera este campo electromagnético externo, pero la construcción del rotor es la que hace que finalmente se genere esta diferencia de potencial, este voltaje inducido, el cual va finalmente a producir esta corriente que va a hacer que nuestro rotor se muera. Para eso nosotros identificamos dos tipos diferentes de construcción de los motores de inducción, en los cuales vamos a tener los motores de jaula de ardilla y los motores de rotor de evanado. El motor de jaula de ardilla, como su nombre lo dice, tiene una estructura muy similar a la rueda que utilizan las ardillas en sus jaulas para correr. Si se fijan, tenemos estas barras de acero, las cuales están unidas en ambos extremos a través de un anillo, donde cada una de estas barras simboliza el conductor que tenemos inserto en este campo magnético. Los anillos son aquellos que cierran finalmente el circuito y tenemos que por cada una de estas barras se va a inducir esta diferencia potencial que genera la corriente y que va a implicar finalmente el movimiento del rotor. Por otro lado, tenemos el rotor de evanado, de construcción muy similar a los rotores de las máquinas síncronas, donde son devanados o vueltas de alambre, los cuales están insertos en este campo magnético y sobre los cuales se induce esta diferencia potencial, generando así la corriente que circula por nuestro rotor para finalmente obtener el movimiento del motor. Entonces, tenemos nuestro estator con los devanados por los cuales circula la corriente de campo y la que induce nuestro campo electromagnético, el rotor inmerso dentro de nuestro estator y obviamente nuestro campo electromagnético variable. Como habíamos conversado anteriormente, a raíz de este campo magnético variable se produce la rotación de nuestro rotor. La velocidad de los campos magnéticos del estator está determinada por la misma ecuación de máquinas síncronas, donde relacionamos la frecuencia eléctrica de la corriente de campo con la velocidad de rotación de los campos a través de la cantidad de polos. Esa velocidad es la que conocemos como velocidad de sincronismo. Si graficásemos la velocidad de sincronismo en función del tiempo, veríamos que esta es una constante ya que depende de dos parámetros como la frecuencia eléctrica y la cantidad de polos, los cuales son constantes para nuestro estator. Por otro lado, la velocidad del rotor partiría desde el reposo e iría aumentando hasta llegar a nuestra velocidad de sincronismo. Ahora, ¿qué sucede en este punto? Cuando se iguala la velocidad de giro del rotor con la velocidad de giro de los campos del estator. Es decir, en ese momento, cuando nuestra velocidad de rotación es igual a la velocidad de sincronismo, se produce que la velocidad relativa entre los campos eléctricos es cero. Al llevar esa velocidad relativa a cero, tenemos que para nuestro rotor el campo del estator deja de ser variable. Si el campo deja de ser variable para este rotor, donde están los conductores, tenemos que finalmente el voltaje inducido se hace cero. Recordemos que ya no se cumple el principio de inducción electromagnética y deja de haber esta diferencia de potencial en los conductores inmersos en el campo. Al no haber diferencia de potencial, ya no hay corriente circulando por el conductor y por ende, el torque que hacía que se moviesen estos conductores y por ende, el rotor, se hace cero. Por lo tanto, ya no hay movimiento. Es decir, el momento en el cual nuestro rotor llega a igualar su velocidad con la velocidad de sincronismo implica que nuestro rotor se detenga. Producto de que ya no existe la variación de nuestro campo eléctrico con respecto al rotor. Es por eso que en los motores de inducción esta condición no se puede cumplir. Por lo tanto, la velocidad de rotación del rotor no puede ser igual a la velocidad de sincronismo. Entonces, aquí aparece un factor que se conoce como deslizamiento. Y el deslizamiento no es más que la diferencia que existe entre la velocidad de giro de los campos del estator y la velocidad de giro del rotor. El cual se traduce en la siguiente fórmula donde S, la variable que representa el deslizamiento, es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad de rotación del rotor partido por la velocidad de sincronismo. Y este es un valor que fluctúa entre cero y uno. De esta manera, hemos visto el principio de funcionamiento de los motores de inducción a través del principio de inducción electromagnética y hemos comprendido la diferencia de velocidad que tiene que existir entre el rotor y los campos del estator a través del concepto de deslizamiento.